Camilo Zárate es un vecino de la ciudad que se contactó con Visión Multimedios para hacer un reclamo respecto a obras cloacales que han quedado inconclusas y que le han traído diversos problemas en su vivienda y también en el resto del barrio. Bueno, a mí lo que me mueve a esto es que tengo obras que yo las necesito bien hechas y no están. Necesito el agua, que está la cañería, pero no tengo el servicio. Tengo las cloacas que siguen siendo clandestinas, o sea clandestinas porque les falta el final de la obra. Yo estoy haciendo uso igual, pero desde noviembre a la fecha, cosa que antes lo tenía negado porque decían que la altura no me daba para tener las cloacas y resulta que me sobra medio metro para tener las cloacas. Todo eso me lo vinieron negando. Y ahora están conectadas las cloacas y el agua para el barrio, que está a un metro veinte debajo de lo que a mí no me daba la factibilidad. Yo no encuentro explicación en eso. Y así todo, no se termina la obra. Y me conmueble también a estar loco que la calle Ayer y Tulo, Artiga, y la otra del barrio del Fonavi, están cerradas. ¿Por qué están cerradas las calles? Después uno cuando transita y transitan mal, está en falta. Si las cosas la hacen mal, se está transitando por Necochea en contramano. Si no tiene que estar así, que fuera un tiempo por viciar, un medio o dos meses, pero hace cuatro meses que está así. La gente tiene que doblar en contramano porque la calle acá está cancelada. El Fonavi es un barrio que anda mucha gente. Hay negocios que van vendedores a trabajar ahí. Entonces acá, lo que yo veo tanto que la intendente gestiona todo, no está gestionando lo principal o se olvida. Camilo, volvamos a la primera parte. La pregunta es, en su casa, ¿usted tiene agua? Yo tengo agua porque desde el 87 que compré acá, me habían prometido que enseguida iba a tener las cloacas y el agua acá como correspondía. Tal y así que yo para cambiarme hice un baño, un excusado. Pero lo hice chico porque pensaba que lo iba a tener enseguida. Y pasaron años, yo recién el año pasado conseguí, por gracia de Marcelo, que reconoció la urgencia mía. Y así todo sigue siendo clandestino eso porque nadie se hace cargo de lo que hizo, ni la municipalidad que lo hizo lo viene a terminar. Entonces, digo, hay un trabajo de las aguas que no lo conectaron allá. Yo tendría que tener agua por acá porque el convenio que tenía del CEL con aquel entonces Enrique Balbuena, Balbuena no lo cumplió. Yo acá cumplí pensando que, según lo que decía el contrato de compra y venta, que yo tenía todo libre. No tenía gasto, no tenía que pagar ni obra sanitaria, ni municipalidad, nada. Yo los meses que, desde que compré los tres meses hasta que me entregaron el terreno, pagué todos los impuestos yo, los servicios. Y yo vine acá y después me encontré con los que no estaban. Entonces, todo eso me acarrió los problemas de siempre tener que andar luchando para atenderlo. Y acá tengo el servicio del agua que no fue conectado, ni siquiera declarado que está hecho. Entonces, digo, a ver, ¿dónde están las autoridades? Supuesta, para mí, yo no las respeto, yo tengo bronca con esta gente. Es decir, Camilo, un poco para ordenar la información. A usted le llegaba la boleta, ¿no?, como a cualquier ciudadano de lo que es el agua. Sí. Pero usted no tenía conexión de cloacas. De cloacas. Y después, cuando vinieron, a mí, para hacer esa, que ya está hecha, yo no me acogí a eso porque sabía que era clandestino. Yo lo que estruyo no lo quiero. No lo quiero. Entonces, ahora que está eso, yo pago regularmente. ¿Por qué? Porque tengo el agua por Marconi. Pero si yo tengo el agua ahí, ¿por qué no me la conectan? ¿Por qué es clandestino, Camilo? Porque en las mismas aguas provinciales dicen que esto, ahí no figura nada que esté hecho. Y hasta que no se termine eso que yo te expliqué antes, que no me acuerdo cómo es que se llama, eso no se puede dar por hecho. Entonces, así está la situación. Bueno, yo ahora, gracias a Dios, tengo el agua, las cloacas. Y el agua, en principio, por allá, por Marconi. Cosa que el señor Enrique Balbuena no hizo lo que tenía que hacer. Camilo, usted, bueno, dijo que habló... Y después, lo que siguieron. Yo cuando empecé a reclamar de vuelta, estaba esta gente y me estuvieron bicicleteando, yendo para un lado, para el otro, y nunca me daban la respuesta. Por eso que yo, cuando te escribí anoche, te dije que la invitara y sí a saber a Nadia de Gatari. Y, porque ya saben muy bien cómo es esto. Cuando estaba Pomoto, le mandé una nota que terminara eso para hacer lo que yo necesitaba. Nada. Hasta que, por último, el año pasado, Marcelo se apegadó de la necesidad y se jugó y hizo ese cruce. Pero todavía sigue sin terminar. ¿Por qué? Porque está el trabajo del barrio este. A mí se me decían que no tenía compatibilidad. Y resulta que acá, ahora, esto pasa acá, pasa a dos metros abajo. Y la claca, aquella vieja, está a uno treinta. O sea que, a ver, para ordenarnos, hay una obra inconclusa, en corte, según lo que usted nos dice, que de alguna manera suministra agua a los vecinos, pero que, bueno, trae algunas complicaciones. Y desde su perspectiva, y lo que usted pudo recabar, esto, de alguna manera, está parado para continuar con obras en el barrio Lindante. ¿Es así? Eso es lo que surge ahora, pero hasta antes de esto, antes no era compatible para que yo tenga. Y yo me preguntaba, ¿cómo si al frente son compatibles? Si yo estoy a la misma altura, ¿por qué no? Entonces, ese razonamiento que yo me agarré, digo, está bien, yo no soy del partícipe de la política de ellos. Yo soy totalmente enfrentado. No estoy de acuerdo de la forma que se hacen las cosas. Y por lo que conozco y por lo que veo, nada está siendo bien hecho.